Y tú lo sabes Me haces falta Recuerdo que le ve roce de tu piel Tú y yo jugando a ser uno a la vez Porque me tristeza en no poderte tener Solo el pobre pensamiento de yo estar contigo Yo puedo hacerlo hacer Porque ese es el poder de la atracción Amor, la película de extrema, pasión, calor Eres el chero que le falta a mi cuerpo Me desigrato cuando no, no tengo de tus besos Recuerdo El día que reconocí La pasión llegó en el instante y me debí Sabes que eres tu idea No sabías que eres la especial El sabor de tu cuerpo yo no tengo que probar Y así empezó todo esto Las noches en la cama y no tomábamos recesto El día en tu loco El sabor de tus labios Extraño tus cariños Acariciarte a diario Recuerdame Tú eres Tú, 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 tú Búscame en tus sueños Búscame en tus sueños Tú, tú, búscame En tus sueños Al finalizar con esto No sepas que te quiero Si quieres lo mejor para ti Y lo mejor para ti Soy yo para ti Acabo con un beso Y despido de ti Te digo que te quiero Y que tú eres para mí Y por más que interese Para el mundo Eso es imposible Si no nos ha flechado Eso es algo increíble Que tanto amor exista Eso es posible Búscame en tus sueños Gracias por ver el video